La denuncia la hizo Ramón Emiliano Marte Martínez, quien es el presidente del bloque de productores a nivel nacional. A los técnicos para que certifiquen eso y hagan un avalúo y no hacen nada. Santo Domingo es una colonia española, pero agrícola, con capacidad de mantener millones de países que nos producen, pero sin embargo nuestro país está estancado. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.